Si declaran cuarentena obligatoria, ¿van a seguir haciendo el programa? Sí, sí. Bueno, estamos dentro del grupo que podría tener permiso para salir. La gente que trabaja en los medios de comunicación. Después vemos, después lo hablamos. Ahora lo importante es festejar el cumpleaños lunes. Sí. Cumpleaños lunes, les aviso.